Capucha Roja Bane Objetivos acercándose a Ciudad Gótica ¿Te serviría ir a la cavidad oscura? ¿Es tu bordel favorito? Es una prueba para el alma de un hombre Comiencen No te tendré piedad Vengan Vengan Podríamos conquistar Gótica Hago lo que quiero No es prudente ser mi enemigo Comiencen Comiencen Preparate para el dolor Suplica piedad Esfuérzate más Suplica piedad Capucha roja La gana ¿Listo para enfrentar al demonio? Que gracioso eres Veamos que tanto puedo presionar Comiencen Comiencen Hay más trabajo que hacer La derrota comienza con una caída La derrota comienza La derrota comienza Tiene un lugar